ay papá, ay papá ay 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 ¿y ahora qué le pasó a usted? me ha picado un mojito déjeme ver, venga déjeme ver ay 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 mire buen puñetero se me laiga de aquí usted tiene nadie ¿cómo que no? ¿cómo que no? yo no lo quiero a usted por fuera para fuera señor pero por qué tanta prueba mi Dios mire yo me arrepiento una, cinco, seis, siete y hasta diez veces y haber varios muchachos yo no vuelvo a parir más un día después yo voy a ir para donde papá a ver que está haciendo el loco este después 15 es 42 58 más 6 son 18 adiós pero una cantidad razonable que aquí papá que usted venga maquina que yo sé que si lo que usted quiere papá pero yo nada más le iba a preguntar no me diga nada y lléveselo pero venga acá y dale está bien yo voy a comprar una juegolita con esto papá está como millonario hoy me dio dos pesos ya me interrumpió 18 por 25 56 48 58 tengo dos pesos tengo dos pesos yo te quiero burlar de mi buen peo y que es lo que tú quieres voy a jugar contigo entonces mi carita y jajaja 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 que felicidad yo tengo jajaja pero donde será que se ha metido la dosura de muchacho que yo tengo marquilito pero 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 hace como dos minutos que se fue ya y no ha vuelto pero bueno jajaja jajaja que felicidad amiguito que tú seas mi amigo jajaja 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 que me que me regalo mi papá adiós 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 con el violista está bien amiguito adiós 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 jajaja hice un nuevo amigo y tengo dos pesos jajaja 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 pero mira marquilito donde tiene el marquilito que pasó y te lo voy a regalar marquilito jajaja jajaja tú pareces que sabías que te iba a llamar jajaja 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 porque tú me estás llamando jajaja jajaja tú estás feliz o que te pasa porque me dieron dos pesos y hice un amiguito jajaja ah pues tú vas a estar más feliz ahora porque mira el peluche que te voy a regalar jajaja 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 pero yo no cumplo años no importa que no sea tu cumpleaños marquilio cojelo para ti es un regalo adiós jajaja jajaja que felicidad yo tengo mi primera vez que me regalan un regalo jajaja me siento afortunado adiós jajaja que feliz yo estoy si marquilio supiera cuando ahí vengo un día a todos esos cocos que yo lo tumbé para él solo pero que high tour de coco se va de ese muchacho jajaja papá mire el muñequito que me regalaron jajaja adiós pero y quien le regaló ese muñequito tan bonito a usted mi hijo un muchacho allí que parece como como chino jajaja ah pues usted lo quiere mucho mi hijo y si usted supiera que mire tu esos cocos pero tus ojitos son suyos ay dale papá y tu esos cocos son fami si usted quiere vayase a jugar y vengo ahorita ah está bien que felicidad yo tengo me mando a jugar de nuevo ay dale que felicidad yo siento en mi cabello si todos los días fueran como hoy ¡húb! 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 Gracias por ver el video.